de la semana. Lunes de finanzas para todos para arrancar esta semana con una tendencia positiva. Recibimos aquí en nuestro estudio a Roberto Arechederra, él es el secretario de desarrollo económico en Jalisco, mi estimado, buenos días. David, muy buenos días, muy buenos días a todos, con el gusto de poder comentar sobre pues finanzas personales, ya ves que los los lunes pues vemos algún comentario para que la gente le pueda ser útil y manejar mejor sus finanzas personales. Y el día de hoy no es la excepción porque se acerca mucho el tema de fin de año, se acerca mucho el buen fin y las empresas es el día de hoy estamos viendo pues que constantemente están ofreciendo tarjetas de crédito pues a la gente en lo general. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos caminando en un supermercado o en un centro comercial, cuando estamos revisando nuestra cuenta de correo o nuestras redes sociales, recibimos un sinnúmero de mensajes de contrata tal tarjeta de crédito, esta tarjeta te ofrece beneficios, si tienes una aplicación de comida de esas que pides por el celular, pues también te dicen que si quieres sacar su tarjeta de crédito, en fin, hay muchas alternativas para la gente en este momento para obtener un crédito. Sin embargo, la recomendación es que seamos muy prudentes y que elijamos con consideraciones importantes cuál es la tarjeta que más me conviene. No necesariamente la que aparenta ser la más barata es la que más conviene. Siempre he dicho que debe ser una combinación entre los objetivos personales que tengo para poder tener una tarjeta. Ejemplo, si yo tengo el objetivo de viajar, probablemente me convenga más una tarjeta de alguna línea aérea que me dé puntos, que me dé descuentos en los viajes o si lo que busco es llegar a algunos hoteles porque no viajo tanto en avión, pero si por carretera y llego más hoteles, pues me convendrá una tarjeta de crédito de alguna cadena de hoteles que me dé puntos y me dé descuentos y beneficios. Pero por otra parte también, si lo que quiero es para comprar distintos, digamos, bienes o insumos para mi hogar, pues a lo mejor una tarjeta departamental también tiene sus beneficios porque te dan puntos, te dan meses sin intereses, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es la mejor manera para poder comparar entre una tarjeta y otra? Hay una herramienta que le recomiendo a la gente que es sumamente importante. Esta herramienta se llama el costo anual total y por ley todas las tarjetas en los estados de cuenta lo deben de publicar. Esto es, cuando nosotros recibimos nuestra estada de cuenta de la tarjeta, ahí debe de venir desglosado cuánto es el famoso CAT o costo anual total. Lo ponen normalmente por sus siglas CAT, CAT, costo anual total, y ahí podemos ver la tasa de interés que realmente me cuesta mi tarjeta. ¿Por qué? Porque lo que me cuesta mi tarjeta no tan solo es el costo de los intereses que pago por tener una deuda o un financiamiento con esa tarjeta, sino también me considera el costo anual total el monto de la anualidad que me cobra la tarjeta año con año, algunas comisiones adicionales que me puede ir cobrando, a veces me cobra algún seguro de vida, que lo tienen como entre comillas obligatorio, algún cargo adicional que haga que mi tarjeta de crédito sea más cara de lo que el simple interés pudiera aparentar. Y el costo anual total es un mecanismo para poder comparar entre tarjetas, se debe de publicar, entonces no es necesario que yo ya tenga una tarjeta para ver mi estado de cuenta y ver el CAT. También los distintos bancos lo deben de publicar y te deben de dar el último costo anual total, de manera que puedes ir a el banco uno contra el banco dos, más contra la tarjeta de comida, más contra la departamental, más contra la que está de las fintech, pues cuál es la que más me conviene de acuerdo a mis necesidades. Y sobre de eso, decidir sobre todo, sobre todo, si no tengo la capacidad de pagar la tarjeta de un jalón. Hay veces que hay que hacer alguna compra que la queremos ir pagando en el tiempo y no hay la promoción de meses sin intereses, entonces pues tenemos que pagar los intereses de esa compra. Mientras menor sea el costo anual total, pues mejor para nosotros. Sin embargo, la mejor práctica es ser totalero y si compro algo, pagarlo al vencimiento, de manera que no paguemos intereses. Sin embargo, entiendo que en ocasiones eso es muy complicado. La otra recomendación para la gente es que tenga mucho cuidado en cuanto se endeuda en las tarjetas, porque de repente podemos llegar a tener un problema gravísimo en donde estemos muy endeudados, donde nuestro flujo de efectivo se vea comprometido todos los meses y pues esté en una situación en donde ya mi liquidez sea muy bajita derivado a que tengo que hacer frente a las tarjetas de crédito. Por eso es muy importante ser muy prudente con las tarjetas, revisar muy bien cuánto nos cuesta, entender cuánto es mi capacidad de pago para no tener un crédito mayor al que puedo pagar y sobre todo utilizar el costo anual total para comparar el costo de las tarjetas. En la página de la Conducef, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es una página del gobierno federal, ahí hay una calculadora que te permite comparar entre distintas tarjetas, entre créditos hipotecarios, entre créditos personales, de manera que la gente pueda ingresar y entender cuál es el crédito que más le conviene y me parece que es un gran servicio que da la Conducef y que a veces no estamos enterados de él y que a través de esta página, buscándolo en el buscador que más usemos, el Conducef, con ese, podemos tener acceso a estas calculadoras y analizar mejor cuál es el costo de la deuda o de la tarjeta de crédito que estoy por contratar y así tener unas mejores finanzas. Eso es algo muy importante que a veces ni siquiera sabemos que existe el CAD o a lo mejor si revisamos el estado de cuenta y lo vemos, pero desconocemos. Quién sabe que sea eso, nos le vemos cara de gato, como en inglés, pero al final del camino si es un costo anual total, es una herramienta para comparar los costos de las distintas tarjetas, de los distintos productos financieros, que incluya todo lo que implica el tener ese servicio a través de lo que nos carga el banco, desde comisiones, desde intereses, desde comisiones anuales o anualidades de las propias tarjetas, seguros, etcétera, que de repente tenemos ahí que parecerían sorpresa y que muchas veces, David, lo que pasa es que va como poquito a poquito y cuando ves en un año, pues ya te cobraron tres, cuatro, cinco mil pesos por tu tarjeta y ni cuenta te diste, porque te cobraron la anualidad de dos mil pesos, pero te la dividieron en tres meses y el seguro te lo fue de mil quinientos, pero también te lo dividieron en tres meses y cuando volteas ya pagaste cuatro o cinco mil pesos de cosas que van implícitas con la tarjeta de crédito, que no son intereses, que no son por las cosas que compraste, pero que sí es por el uso de la tarjeta. Eso es malo, no necesariamente, lo que hay que es entenderlo muy bien y ver cuál es el valor agregado que me genera. No todas las tarjetas de crédito vienen por default con alguna especie de seguro, ¿verdad? No todas, las tiendas departamentales son las que más tienden a cargar algún tipo de seguro y hay que entender que en principio no debería ser obligatorio contratarlo y que uno podría declinar por ese seguro de tal manera que no tenga ese cargo, pero tal vez si no tienes tú un seguro de vida, si no tienes un seguro de gastos médicos o de accidentes, pudiera ser conveniente porque de repente son relativamente económicos. Sí, en ocasiones sí llegan a necesitar y más si no los tenemos, si no contamos. Sí, pareciera que no, pero los seguros es parte de un ecosistema personal de salud financiera que te permite tener tranquilidad en momentos de, pues digamos, de alguna contingencia. Sí. Bueno, mi estimado, también ¿dónde te pueden seguir a través de tus cuentas oficiales? Ah, muchas gracias. A través de Aldea Financiera, nos pueden seguir en Instagram, TikTok, YouTube y también buscando a Roberto Arechederra en LinkedIn, ahí también estoy. Cualquier cosa, pues estamos en las órdenes. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, si hay alguna duda que tengan con respecto a algún producto financiero, a cómo hacer el manejo de alguna parte de sus finanzas personales, me lo ponen ahí y encantado de la vida, aquí podemos tratar el tema.